No está el que dice yo sé que aún puedo David ya apareció el de David David ya me voy a llevar Ah ese no? Me daré con ese Bye, why are we there? Can you go this way? ¿Cómo es que ya estamos aquí, Edgar? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la ruta 66, donde estaba el mate. El... ¿Cómo se llamó? Ah, el... El McQueen. El McQueen. Sí existe, Karun. Mira, David. Me lo tomaron en acuerdo a sus nombres, David. ¿De la señorita Liz o algo así la que ponga acá? A ver. Tengo que creer que estemos aquí. No, eso no. Sí existe. Una de mis mejores películas. Sí. La que vería como 10 mil veces. Acá, acá está David y la doctora Liz o algo así. ¿Te acuerdas o no? La ruta 76. ¿Dónde más quieres tomar foto? Acá. Quiero. No puedo creer que estemos aquí. Ah, con el este que... ¿Ese era el que tú no vas, no? No, David el que decía que vas y que te lleno y que no sé qué. ¿Eso combino? Sí. Y yo, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien me está hablando haciendo? Y yo, ¿quién le habla? ¿Alguien le habla? David, ¿alguien le habla? Porque te lo han apuestado a mí. Y yo, ¿quién me habla? Y yo, ¿quién le habla? ¡Ey! ¡Uhú! ¡Ey! 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 Estamos, yo creo, caminar un poco más para encontrar como una vista mejor. Otras, tomas mejor. Pero esto es increíble. ¡Woohoo! Claro. Bueno, vamos caminando. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, vamos caminar un poco más. Vamos a ir a ver. ¿Dónde está nuestro... ¿Y cómo es posible para hacer eso, no? De las casitas y todo, no? Estamos allá Mi dedo Le voy a cortar esa parte De una parte y de otra parte No puedes ver hasta llegar A ver, ahora te voy a ver ¿Es que se ve así? Indicate the state line We just crossed the state line Welcome to Arizona, the Grand Canyon State To the left, the Arizona Clock Tower Same time, notice how it goes around The Hoover Dam Down to the left, the Colorado River Running 1,800 miles Through seven states Alright, the scenic view area To the left, we'll park in the bus parking You'll walk across the street Over the Hoover Dam Puerto Tiras on the side of the building Nos dejamos No se le requ Buenosáramos En AWS Right there Vamos al political Muy relax de ir back To ir belle�� a mes Y anda na ovario Cambia a communication very much in the bus Then our 꾀 Back to the tragedies And ir qualche lado En la región Horace Y down Te voy a la exemple En la región En la región O sea Vista I boge ihre Right there La región Nuestra Acque Ça Prepara Un Nuestra ¿Esto es real o estoy soñando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Camina hasta allá. ¿Vaya? Ven, tú es para allá. Ya lo perdí. ¿Ya está? ¡Ah, eso no es cierto! No, 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 no. A ver, Karol. Respira, pero... Ay, no, ¿por qué? ¿Vas a regresar a tu ciudad? No, no, no. Mira. Vamos. Ahora se nos calla aquí. Hay un poco de género. Hay un poco de género. Pero si no estás bien con eso, una vez que nos llegamos, nuestro próximo stop es en R-Ride. El mundo de Kavan. No creo que estoy viendo esto. Es solamente lo que ve en las películas. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos hoy? En la tienda. Bueno, creo que hay menos. ¿Qué estamos hoy? A ver dónde estamos. A ver dónde estamos. Al Gran Cañón. Todavía no llegamos. Se llama así. Huberdam, creo. Estamos en el... Huberdam. ¿Cómo? Huberdam. Huberdam. Allá a lo lejos. Se ve un medio. Hola. Pero hicimos una parada en... Huberdam. Huberdam. Y... Pues... La vista es increíble. Entonces ya tenemos ganas de ver el Gran Cañón. Eso es como el principio. Dicen que... Lo mejor está en el camino. Ya la vista. Entonces... Pero... Nos bajamos del bus a hacer una parada. Aquí... Pero se nos olvidó algo muy importante el día de hoy. Los lentes. Entonces... Disculpen si hacemos ojitos o algo así, pero... Si hacemos ojitos. Si hacemos ojitos. Si hacemos ojitos. Ya saben por qué. Ya saben por qué. Entonces... Vean esto. Es increíble. Todo esto que estamos viendo. De verdad. Deben de venir alguna vez en su vida. Encontramos nuevas amigas acá. Ay no... estamos en el gran cañón por razón dicen que luego la gente y solo es una roquita ahí es simple hasta los perritos vamos a bajar a ver que tal nos va da miedo porque son puras rocas hay que seguir a la gente tenemos que seguirla vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar